El camino... Desde Joyería Cánovas te deseamos unas felices fiestas, recordándote que nos puedes visitar en la calle Mesón número 1, en Albatera. En Ecotienda Gallá, en Albatera, nos gusta cuidar de tu salud. En nuestra tienda encontrarás la mejor alimentación ecológica y complementos alimenticios, un gran abanico de cosmética ecológica, minerales, aromas, amuletos, detalles para hacer regalos únicos, cestas personalizadas, una gran sección de herboristería y plantas, e infórmate de nuestras terapias alternativas. Y para estas Navidades, los detalles más exclusivos los encontrarás en Ecotienda Gallá. Ven y conócenos. Estamos en calle Pedro Santiago Vox Serna, al lado de Sport Tono, en Albatera. Restaurante Diana, en Granja de Rocamora. Un rincón gastronómico donde podrás encontrar una gran variedad de tapas y platos de cocina mediterráneo. Además, podrás disfrutar de un espectacular menú del día con una gran diversidad de platos para elegir. Saborea con nosotros momentos únicos y especiales. Haz tu reserva en el número de teléfono 674-407-082 y encuéntranos en calle Río Ebro 1C, en la estación de servicio Josverfuel. Zanachi, tu tienda de ordenadores y móviles en Albatera. Llevamos más de 10 años en el sector. Dedicados a la venta y reparación de móviles, tablets y ordenadores. En nuestra tienda encontrarás todo tipo de componentes. Eliminación de virus, formateo del sistema operativo, recuperación de datos. Zanachi, la solución a tus problemas tecnológicos. Encuéntranos en la calle Francisco Juan Follana, 58, Albatera. Zanachi, la solución a tus problemas tecnológicos. En el programa de hoy visitamos La Murada y nos dirigimos hasta el restaurante Tres Hermanos, donde llevan 22 años dando servicio a La Murada y Comarca, deleitando a sus clientes con platos exquisitos con productos de la zona. ¡Bienvenido a esta casa! Vamos a conocer a Jeroma, la propietaria y cocinera, quien nos mostrará diferentes platos de su cocina mediterránea y nos informará de las novedades para estas fechas navideñas. Arroz con conejo, cocido con pelotas o carnes a la brasa son algunas de sus especialidades. ¡Empezamos! ¡Oído cocina! Lo encontramos en La Murada, en la calle de Lanzi, número 40. Me son los tres hermanos. La especialidad de la casa es la paella con conejo, paella de marisco y hoy especialmente he hecho estofado de ternera y pollo al chilindrón con un pedazo de cebolla, pimiento, verdura natural, pollo sofrito y ya está. Pues tengo calamares a la romana, calamares con tomate, conejo al ajillo, conejo al ajutor, conejo al ajudo, conejo al ajudo, conejo al ajudo, conejo al ajudo. Carne a la brasa. Con reta de dos clases. Embutidos de gama 9, tortillas de verduras, tortillas de patatas, tortillas de cebolla y cuatro clases de ensaladillas. Día de Navidad se abre, año nuevo se abre y esperemos que tengamos gente. Todos los años hemos tenido. O se pueden encontrar, van a ser un cocido navideño, una paella y el primer año de Navidad guisado de pava borracha. Especial hecho por la cocinera. Que como hago tanto y yo veo que los platos salen bien, pues no se guarde, sí, no sé. El cocido, sí, con pelotas, sí, sí, sí. A mí las pelotas me las hace Joaquín Elcibide. Y está muy buena, le gasto todas las semanas 250. Le encanta a la gente. El cocido a la gente le encanta, sopan el plato. Digo, es que se habrá roto el plato. Allí cogen por las 100 personas, adecuadamente bien. Se está muy bien, con una buena cocina de Peñalver. Es que se está la gente caliente. Muy tranquilo, se está tomando el sol y esto es donde tengo la acampada. ¡Gracias! 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 Joyería Cánovas en Albatera. A tu lado, desde hace más de 30 años. En estas fechas tan señaladas, regala y regálate Joyería Cánovas. Donde podrás encontrar relojes de las mejores marcas. Tows, Marea, Viceroi, Maserati o joyas de ensueño de las marcas de Marina García o Salvatore, entre otras. Desde Joyería Cánovas, te deseamos unas felices fiestas, recordándote que nos puedes visitar en la calle Mesón número 1, en Albatera. En Ecotienda Gallá, en Albatera, nos gusta cuidar de tu salud. En nuestra tienda encontrarás la mejor alimentación ecológica y complementos alimenticios, un gran abanico de cosmética ecológica, minerales, aromas, amuletos, detalles para hacer regalos únicos, cestas personalizadas, una gran sección de herboristería y plantas. E infórmate de nuestras terapias alternativas. Y para estas navidades, los detalles más exclusivos los encontrarás en Ecotienda Gallá. Ven y conócenos. Estamos en calle Pedro Santiago Vox Serna, al lado de Sport Tono, en Albatera. Restaurante Diana, en Granja de Rocamora. Un rincón gastronómico donde podrás encontrar una gran variedad de tapas y platos de cocina mediterráneo. Además, podrás disfrutar de un espectacular menú del día con una gran diversidad de platos para elegir. Saborea con nosotros momentos únicos y especiales. Haz tu reserva en el número de teléfono 674-407-082 y encuéntranos en calle Río Ebro 1C, en la estación de servicio Josverfue. Zanachi, tu tienda de ordenadores y móviles en Albatera. Llevamos más de 10 años en el sector. Dedicados a la venta y reparación de móviles, tablets y ordenadores. En nuestra tienda encontrarás todo tipo de componentes. Eliminación de virus, formateo del sistema operativo, recuperación de datos. Zanachi, la solución a tus problemas tecnológicos. Encuéntranos en la calle Francisco Juan Follana, 58, Albatera.